Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a tiempo y atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy continúa el viento que nos acompaña ya por segundo día y me encanta porque es muy pronto en la mañana, todo está oscuro y está vivo. El tema de hoy es nada se nos oculta. Cuando viajas atrás el yo artificial, el verdadero yo, el verdadero yo que permanece, percibe directamente, el camino se hace fluir. El aroma del laurel silvestre, las flores de tu patio, tu taza de té. El cuando tengo hambre, como, el cuando tengo sed, bebo, el cuando estoy cansado, me acuesto, el nada se te oculta. Cuando dejas, cuando dejamos nuestro yo artificial, todo se libera. Solo hay que mirar delante de tus ojos. No hay nada distante, ni lejano, ni fuera de tu alcance. Es lo que hay aquí y ahora. Toca las campanas que aún pueden sonar. Olvídate de tu ofrenda, de tu perfecta ofrenda. En todo hay una grieta por donde penetra la luz. No gires la cabeza con tu humo mirando hacia el lugar oculto. Por ahí es por donde la luz entra en ti. Y ni por un instante creas que te estás sanando a ti mismo. Estás recordando tu verdadera esencia, tu verdadero ser. La vida continúa, tanto si actuamos como cobardes o como héroes. La única disciplina que la vida nos impone es descubrirla, aceptándola sin vacilación. Todo aquello ante lo que cerramos los ojos, todo aquello de lo que nos alejamos, todo aquello que negamos, denigramos o despreciamos, es al final utilizado para derrotarnos. Lo que nos parece nauseabundo, doloroso y perjudicial puede convertirse en fuente de alegría, de belleza y de fortaleza si se afronta con una mente abierta. Cada instante es un instante de oro para aquel que tiene la capacidad de reconocerlo como tal. No tener miedo. Mirar con paz hasta el dolor, ese sufrimiento, ese abandono, esa sensación de pérdida, esa sensación, un sentimiento de que no puede soltar, mirarlo amablemente, no esconderse. Este mundo no posee marcas, signos o evidencias de existencia. Y los ruidos que contiene, como las voces, los sonidos del viento o de los animales, escuchados atentamente, están siempre embebidos, desde siempre, por siempre y para siempre, en la eterna trama del silencio. Esto es debido a que el mundo no es más que un pequeño, que es un sueño, solo un pensamiento, al que la interminable eternidad no le presta ninguna atención. Por la noche, bajo la luna o en una brillación tranquila, el silencio, la secreta música de lo no nacido se extiende más allá de todo lo imaginable, más allá de la existencia. Hablando con propiedad, despertar nunca es despertar porque la dorada eternidad nunca se ha dormido. Puedes afirmarlo por el constante sonido del silencio que se abre paso, seccionando este mundo como un mágico diamante a través del engaño que supone desconocer que tu mente es la causante del mundo. Repito, a través del engaño que supone desconocer que tu mente es la causante del mundo. En este instante contempla directamente el presente pensamiento en tu mente, el que te venga, el que surja. ¿Tiene forma? ¿Tiene color? En primer lugar, ¿ha surgido? ¿Dónde reside? ¿Dónde se extiende? ¿Cuando se extingue? ¿Se extingue realmente? ¿Surgió de alguna parte? ¿Va a alguna parte? ¿Cuando no hayamos ninguna respuesta? Nos relajamos y descansamos tranquilos. ¿Cuando la mente es distraída por los objetos exteriores? Aplicamos las consignas del capitán del barco y la tripulación. Cuando el cuervo se aleja del barco, tan solo mira hacia dónde va. No has de hacer nada. Sin embargo, cuando lo examinas, el pensamiento que fue traído, atraído por los objetos exteriores, desaparece. De manera que no hay forma de contemplarlo. Es la atención contemplándose a sí misma. De modo que no hay nada que ver ni hay nadie que vea. No hay ni observador ni observando. Una bandada de cuervos puede dispersarse en distintas direcciones al mismo tiempo. Pero los pensamientos no. Los pensamientos son como dibujos en el agua. Desaparecen en cuanto los esbozas. Solo queda la mente contemplándose a sí misma. Lo más importante es mirar directamente cualquier pensamiento que surja y relajarte. A esto se le conoce como el método de meditación, en el cual no hay diferencia entre un erudito y alguien que no lo es. Mira directamente. Ahora. Sobre mi escritorio tengo enmarcada una pequeña foto de mi padre rodeándome con su brazo, junto a un telescopio en lo que es, evidentemente, un mirador parador de una autopista. Detrás de la foto está escrito Montaña Lookout, Wynham, Nueva York, 12 de julio de 1939. De modo que tengo tres años. Sé que durante mi infancia los dos visitamos muchos miradores, de lo cual deduzco que mi recuerdo de sus consejos para poder ver con claridad es en realidad una combinación de recuerdos. Era algo así. Mira con tus dos ojos, Silvia. Manténlos abiertos. Sitúate ante los dos lentes justo aquí. Si no, no verás bien. Puede que aquella fuese la primera parte y la parte más importante. Ahora mira, solía decir mi padre, porque nos tendremos que ir y no lo habrás visto. Esta es la instrucción. Tan solo conecta. Estés donde estés, ahora presta atención. Mira. Y para siempre. Ese es un extracto de un diario de Silvia Bostein. Y no lo olvides. Para siempre es ahora. Si dejas de tener esperanzas, probablemente descubrirás que tu vida es infinitamente más rica. Y aquí va el porqué. Cuando vives esperando, normalmente lo haces porque estás evitando la realidad. Si esperas que tu compañero deje de beber, no temes realmente que él o ella lo consiga, no tienes miedo de tomar una iniciativa de forma decisiva para cambiar la situación. Si sigues esperando que deje de beber, en realidad, estás tratando de evitar esforzarte para manejar la situación de forma efectiva. Las esperanzas se convierten en una droga o en un somnífero que te hace un poco más soportable el dolor. Y como todas las drogas, como todas las adicciones, incluidos las emociones, los sentimientos, los hábitos, presenta efectos secundarios. Uno de los principales es que te sentirás algo menos vivo, algo más embotado. El esperar que la situación cambie te mantendrá alejado de tus verdaderos sentimientos, de la tristeza, de la ira, del miedo. Todos esos sentimientos son mejor evaluados desde cerca. Siéntelos profundamente y dejarán de ser una molestia. Desea alejarlos y te acecharán todo el día. Si esperas que algo mejor suceda, ¿cómo vas a vivir el ahora? Os en mil abrazo. Que tengáis un excelente día. Nos vemos mañana. Chao.